¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que hasta se arrepintieron ayer. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. En teoría sería un proceso. Se arrepintieron. En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. No, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrar en vigor después de enero? Sí, 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 que dirían, les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero. Ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa. Esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria. Oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona. Abriéndole, ¿no?, el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que eres un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!